¿Qué vendemos y qué compramos? ¿Cómo? ¿Qué vendemos y qué compramos? Vamos a comprar una cama. Las camas... están a... 300 euros. El dueño... las sube... un 20%. Y luego las baja... un 30%. ¿Cuánto cuestan las camas al final? Esto se llama... porcentajes encadenados. Y lo que debe... la baja al 30%, ¿no? A ver cómo se hace. Se hace igual que lo hemos hecho hasta ahora, solo que los nuevos porcentajes se van poniendo detrás. Como lo hemos hecho hasta ahora, la cantidad final sería... 300 por... 0,20. No. Ah, porque se le suma. 1 más 20. 1 más 0,20. Y ahora, si lo bajo, lo pongo a continuación. Entonces, si lo bajo, ¿qué tendré que poner aquí? 1 más 0,20 es 1,2. Sí. ¿Y ahora qué pongo aquí? Si las baja un 30%, ¿qué pongo? Menos 0,3. Y sale del tirón. ¿Y esa que es directa o es directa? Esa es directa. ¿Cómo sabe que es directa? Porque me pide... Te pide la cantidad final. ¿Y si me pide... ¿Y si la otra sería inversa? Sí. Pero de esto no te va a poner inversa, ya te lo digo yo. No, es inclusive. Entonces, esto sería 300 por 1,2 por 0,7. Si lo queréis ver como índice de variación. Y después... Al final... 250. Entonces, ¿qué ha puesto 3.000? Tú, yo no sé si las camas tuyas eran de oro o lo que sea, pero... Fijarse... Que la ha subido un 20 y la ha bajado un 30. Es verdad. ¿Os parece mucho o os parece poco? ¿Cómo decir mucho? No. Esta regula está bien. No sé. Yo esperaba que diera más dinero. Porque la baja... La sube un poco, pero luego la baja más. Yo esperaba que diera 280 por ahí, pero no. Y estos son los ejercicios que tiene Clara aquí. Pero es que a Clara le preguntan más cosas. ¿Qué le preguntan más? Le preguntan... Es que tenéis que saber el índice de variación. ¿Cuál es la variación porcentual? Respecto al precio inicial. ¿Eso qué es lo que es? ¿Qué me están preguntando? Ni idea. ¿Y ya? Ni idea. Ni idea, ¿no? No se puede detectar ni ella. Ni ella, ni en plan. Ni idea. ¿Cómo yo antes? ¿Era? ¿Sabe cómo lo explico? Yo lo haría así. Yo diría, vamos a ver. ¿Qué porcentaje ha variado? Primero ha subido un 20% y luego ha bajado un 30%. Aquí yo haría 1,2 por 0,7. Que da 0,64. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Multiplico los índices de variación por los que he operado? ¿Cómo que por qué? Ah, cuando el rudo por la variación, lo que hace el índice de variación. Sí. Sí. ¿Y ya? ¿Eso es? No. Porque ahora esto hay que expresarlo en forma de porcentaje. Nosotros ahora hemos hecho, vamos a ver. Nosotros hemos hecho... 1 menos 25... Creo que para con el... ¿Por lo de porcentaje en inflación? ¿En inflación? 0 de 25. ¿Y por ciento, no? No. Quitaré el 1. Ahí está. Olé. Bien. Quitaré el 1. Entonces, ¿cuánto le ha quitado? Si ahora vale 1,64%, ¿qué porcentaje le ha quitado del inicial? Y 0,1 menos 0,25. Eso hemos inventado. Estaba intentando explicar, ¿no? Olvídate de eso. Si ahora esto es 1,64%, ¿cuánto le he quitado? ¿Cuánto le he quitado? ¿Le he quitado? Porque antes... ¿Cuánto le he quitado? Antes valía 100. Antes valía 100. Ahora va a los 104. ¿Cuánto le he quitado? Un 26. ¿Un qué? No. Un qué. Le he quitado... No, le he quitado un 16. A ver, sería de 84 a 116. Claro. ¿Ya está? Ya está. Os puedo complicar más, pero que es muy fácil. Ah, bueno, 12, claro. Bueno, un 10. La comprendí. Entonces hay que multiplicar los índices de variación. Entonces no le he quitado el 1. Yo es que lo he hecho del tirón. Así no me complique para eso que entendí. Claro, es decir, fácil. De 84 a 100. De 84 a 100. Le he quitado un 16 porque es menos. Ahora. Sí, es por ejemplo... Yo qué sé. Un 96. Un 4. Borro. Borro. Sí. Vamos a ver. Algo que suba siempre. La luz. Sube en enero. Que me digan lo que sea, pero son hijos de puta. Un 15%. Y en febrero, que no lo dicen pero te sube. Un 20%. Un 20%. Si pagaba 200 euros de luz. Oh, qué barbaridad. Un 20%. Un 20%. Un 20%. Antes de enero. ¿Cuánto pago después de febrero? Esto es la vida real, ¿vale? Que me dicen las matemáticas o en el pano. No, que va. Os vais a dar susto del alma. Bueno, ¿cuánto pagáis ustedes de luz? Vamos a poner un número más... 80. 80. Bueno. Vamos a poner 80. Entonces. Yo pagaría. 80 por. Lo pongo ya como un índice de variación o pongo el 1 más. ¿1 más cuánto, Alejandro? ¿1 más cuánto? 1 más 0,8. Deja las drogas, anda. Y luego en febrero... ¿Qué pongo para febrero? ¿Qué pongo para febrero? Menos mal que está Sonia aquí, ¿no? Ya estamos. Y a Sonia sí le da, porque, claro, tiene superpoderes. Sí. Claro. Yo creo que... A ver. Ya está, es que es más morena. Es que como es más morena, pues lo sacaste. No tanto. Bueno, pues pago 110,4 euros. ¿Qué diferencia hay? 30, 30 euros. Y esta gente lo hace así, ¿eh? 30 euros en dos meses. Está subido. Mira, pagaba 60, ahora pagaba 110. Yo ya tengo velas en mi casa. Yo me pongo velas para leer. En vez de la wifi, pongo velas. ¿Qué? ¿Qué? Y yo, ¿qué? ¡Salud! También es que la familia que le funciona con... Con una pica. Con pilas, ¿no? Con pilas, ¿no? De estas de ley que se enganchan los libros. ¡Andrea! Te voy a comprar un... ¿Un qué? Un collarín. Un collarín. A ver, ¿qué porcentes has subido? ¿Qué porcentes has subido? En total, los dos meses, lo digo. 1,15 por 1,2... 1,38. Entonces, ¿cuánto has subido? 1 por 38 serían 3. No, 0,13. 1,38. ¿Cuánto has subido? Entonces, al revés, 138 menos 100. Sí. 138 menos 100. 38. 38 del tirón. Tú le quitas aquí lo que queda aquí y lo que ha subido. Del tirón. Ha subido un 38%. ¡Valientes cabrones!